Me verás que te engañé y te causé un gran dolor De cualquier manera tú me quieres por eso te di mi amor Aunque a veces me aleje y te olvide en la oscuridad De cualquier manera tú me quieres con tu gran sinceridad Mucho te herido sin haber razón me perdonó tu corazón Me has hecho quererte no puedo olvidarte Lograste al fin tu ilusión No volveré a lastimarte Ya puedes confiar en mí De cualquier manera tú me quieres tanto como yo a ti Yo a ti No volveré a lastimarte No volveré a lastimarte No volveré a lastimarte